En la jornada 10 del clausura 2014, los Tuzos regresan al Estadio Hidalgo para recibir a Monterrey. Y estos son los hombres clave de los rayados. José María Basanta, defensa argentino naturalizado mexicano de 29 años de edad, originario de la provincia de Tres Argentos. Basanta es un central muy completo, fuerte, con presencia, se ubica bien y domina el juego aéreo, por lo que también se convierte en un peligro en las jugadas a balón parado. Es la voz de mando en el fondo, aporta solidez y liderazgo a los rayados de Monterrey. Lucas Antonio Silva de Oliveira, potente mediocampista de recuperación con tendencia ofensiva. Lucas Silva es un futbolista técnico, arranca con facilidad desde atrás, conduce bien la pelota y también tiene buen golpeo de media distancia. Sin embargo, no es fuerte al momento de recuperar el balón. Además, es un buen rematador de cabeza. César Fabián Delgado Godoy, mejor conocido por el medio del fútbol como El Chelito. Delantero argentino de 32 años, nacido en la provincia de Rosario. El Chelito es un futbolista desequilibrante y rápido de mente. Ya no es tan veloz como antes, pero mantiene su habilidad, que ponen aprietos a los defensas. Le gusta encarar y la gambeta es una de sus armas principales. Tiene gran visión de campo, le pega bien de media distancia y es un buen definidor. Un peligro constante por el extremo derecho. José María Basanta, Lucas Silva y el Chelito Delgado conforman la columna vertebral del equipo de Carlos Barra y son los hombres clave de los rayados de Monterrey.